Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a crear una tarjeta para la Raspberry, ¿vale? Instalamos Raspberry Pi Images, que ya lo tenemos instalado, lo abrimos, seleccionamos el sistema operativo, podemos ver que hay un montón de sistemas operativos para juegos, para multimedia, películas, música, para otros específicos, ¿vale? Pero nosotros vamos a instalar Raspberry Pi de 32, elegimos la tarjeta que hemos instalado y le damos a escribir. Esto es todo lo que hay que hacer y esperar, ¿vale?